Y muy buenas brothers, estamos aquí con un nuevo video para el canal, este video es exclusivamente para desearles una feliz navidad desde yo, así a ustedes. Primeramente me presento, soy Lincoln, considero como mis músicas Lincoln Music y bueno, este video es para desearles todo lo mejor esta navidad y un año nuevo a ustedes, que la pasen chingones, una navidad con sus familias, con sus amigos y bueno, que este 2020 que venga sea una bendición para ustedes y sigan adelante, siempre con la mirada positiva hacia adelante. Y el pasado ya quedó atrás, 2019 poco a poco ya va a quedar atrás, ya viene un año nuevo, este ya 2020 y bueno, este video lo hice para todos ustedes que me están viendo, sea quien seas, este es de mi, les deseo todo mejor en esta navidad y un próspero año nuevo para ustedes desde mi corazón, que siempre sigan adelante con sus metas, con lo que quieren, entonces, eso es para el que hice este video. No se olviden de dejar su like, sería mi felicitación de regalo para mí y su suscripción sería el regalo perfecto en esta navidad y este año nuevo para mí, la verdad sería un montón de semi-short y bueno, les deseo una feliz navidad. Comenta también con quiénes vas a pasar la navidad, con tus amigos, con tus familiares, con ustedes queridos, pero comenta, lo quiero saber ahí en cajita de comentarios, no te olvides de compartir este video para que muchos sepan que alguien les ha enviado una bendición y bueno, desearle una feliz navidad con este video, así que compártelo. Y bueno, sin nada más que decir, soy Lincoln Music, este es mi corazón, les digo una feliz navidad y un próspero año nuevo desde yo, hacia ustedes, y sin nada más que decir, se los pido, muchas gracias, espero que sigamos apoyándonos y sigamos denudando, sigan apoyándome al canal y nos vemos hasta un próximo video. Chau, chau. Chau.